¡Llega Shakira! ¡Llega Shakira! Todo lo que una escuela, lo que un colegio de verdad necesita tener para ofrecer una educación de calidad. Así fue la emotiva bienvenida de Shakira en Barranquilla. En medio de la lluvia y acompañada de sus hijos, la artista aterrizó en su ciudad natal. A las 6 de la tarde de este viernes 15 de septiembre, la cantante Shakira aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizós, acompañada de sus hijos Milan y Sacha. A su llegada a Barranquilla, Shakira compartió unos minutos con algunos fans, que la esperaban a las afueras del edificio donde residen sus padres, ubicado en el norte de la ciudad. ¡Llega Shakira! ¡Llega Shakira! La Barranquillera estuvo presente este sábado, en la inauguración del megacolegio Nuevo Bosque, de su fundación Pies Descalzos, en apoyo con el distrito de Barranquilla. Después de su espectacular show en los premios de MTV, en donde brilló a puro baile y música, Shakira apareció en público en su amada tierra. Según medios locales, la artista visitó a sus padres en el norte de Barranquilla en horas de la mañana, y luego hizo presencia en el acto de inauguración de la institución, la cual queda ubicada en el suroccidente de la ciudad. Decenas de fanáticos esperaban a las afueras del megacolegio, con la ilusión de ver a su artista. El acto de inauguración fue privado, y con pocos invitados. Hubo cerca de 150 invitados, en los que la mayoría fueron estudiantes y docentes del megacolegio. Esta obra costó cerca de 15 mil millones de pesos, de los cuales el distrito de Barranquilla aportó el 65% de la inversión, y la fundación Pies Descalzos, el otro 35%. La construcción comenzó el año 2018, y cinco años después fue inaugurado y entregado formalmente, con la presencia de la artista colombiana. El megacolegio Nuevo Bosque, contempla 22 aulas regulares, 4 aulas de preescolar, 2 laboratorios, aula de arte, aula de tecnología, aula polivalente, cocina y comedor, zona administrativa, 3 canchas y baterías de baños, en un área de 6 mil metros cuadrados. Por otra parte, Sakira hizo el anuncio de su próximo lanzamiento musical. Reveló que el tema, será en colaboración con la agrupación de música regional, Fuerza Regida, y llevará como título, El Jefe.